¿Qué es la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral? Dos gremios que históricamente tuvieron algunas complicaciones, a veces enfrentamientos, que es precisamente la asociación gremial que vos liderás, APLA y WALA, que son los pilotos de Australia. ¿Cuáles fueron las diferencias que se fueron superando en este tiempo y cómo se imaginan este tiempo nuevo, en donde van a estar formando parte de un solo sindicato, si se quiere? Sí, eso está por verse, cómo deriva, lo que sí parece un hecho es que las dos compañías se van a fusionar. Que terminemos integrados en un solo sindicato sería lo óptimo. Ahora, ahí hay una historia de enfrentamientos históricos entre pilotos de Aerolíneas y de Austral, que tiene que ver también con otras generaciones, pues son de hace muchos, muchos años. Y así como nosotros, cuando seguimos a la impronta y buscamos acercamiento y la unidad del movimiento obrero, y con los aeronáuticos en particular, también ocurrió un cambio generacional. El proceso de unidad no empezó ayer, ni venimos, ni nos conocemos desde hace dos días. Hace diez años que venimos construyendo algo que pico, digamos, muy fuerte, en la resistencia contra las políticas neoliberales y de la liberalización de los cielos que llevó adelante Dietrich, donde los pilotos de Austral, Nucleo Secuala, digamos, también tuvieron un rol muy, muy protagónico, ¿no? Muy protagónico. Y te recordarás el evento de la decisión política de permitir pilotos extranjeros. Sí. Y ahí nos encontramos en la calle, pilotos de aeroclubes, de aviación general, bueno, todos los nucleados en APLA y los de WALA, y daban la pelea, digamos, como vieron la pelea, que yo no recuerdo un día de lucha sindical más glorioso. Fue tremendo ver a los pilotos corriendo a las autoridades del ANAC, que querían entregar la soberanía de los cielos y la posibilidad que pilotos extranjeros vengan a quitarnos el trabajo, ¿no? Pero esa conducción de WALA, yo lo he dicho muchas veces, ha mostrado un cambio rotundo. Los pilotos de Austral pararon en defensa y por solidaridad, por los despedidos en Sol, pararon para bancar a los pilotos de LAN cuando estaban en conflicto, siendo que ellos no tienen ningún afiliado ni en Sol ni en LAN, lo hicieron por solidaridad, le cambiaron la impronta al sindicato, que estamos laburando hace muchos años, así que esto que les llama la atención a todos, porque en estos días está bastante en el tapete, para nosotros es natural, estamos hace años laburando juntos y ya tenemos vínculos afectivos, somos amigos. ¿Cómo imaginás, Pablo, la convivencia entre los pilotos de Aerolíneas y los pilotos de Austral, o sea, los de Apple y los de WALA, en función de procedimientos tal vez operativos, de modos de entrenamiento, de capacitación, hasta de vestimenta te diría también? La verdad que no, yo no veo ningún cambio, me llama la atención porque nunca me lo había planteado el tema, pero igual que ahora, vos cuando hablas de un piloto de Aerolíneas Austral, estás hablando de tipos que cumplen los estándares técnicos operativos más altos del planeta, o sea, vos buscas referentes de la aviación en el mundo, en el entrenamiento, y vas a encontrar un tipo de Austral, un tipo de Aerolínea, cumpliendo con todos los requisitos de la aviación internacional, con la cultura operacional propia del país, digamos, más allá de alguna forma o algún modo particular que son más de forma que de fondo, no creo que haya mucha diferencia. Después de la forma de la vestimenta, si te referís al uniforme, la verdad que hoy por hoy, el contacto visual entre los pilotos argentinos a los ojos, nadie te mira, ni el uniforme, ni la cantidad de tiras que tenés, ni nada, nosotros venimos peleando, como te decía antes, venimos peleando hace muchos años juntos, así que para nosotros eso es un orgullo, pelear al lado de esos pilotos, y que tengan el uniforme de Aerolíneas, espero que a ellos les represente lo mismo que a nosotros, para mí es una alegría que Aerolíneas crezca, ojalá que el proyecto y la idea que tenemos de Expanda nos dé lugar a crecimiento económico, personal, estabilidad laboral, en un mundo que la estabilidad laboral en aviación está muy complicada, pero no me imagino diferencias, es más folclore que otra cosa, Diego, no hay diferencias, vos te subís a un avión de Aerolínea y de Australia, no tenés diferencia hoy, más allá de esa, de la camiseta, del Boca River histórico este que hablaban, hoy eso no existe, hoy no existe, y está bien que por ahí algún procedimiento lo podés homologar, o los usos y costumbres se cambian con otra estandarización, pero distinto sería con otra empresa, distinto sería con otra empresa, pero con Australia, te insisto, me parece casi un trámite, no hay diferencias, no hay muchas diferencias, así que la convivencia, como todos los grupos humanos, tenés algunas contradicciones, tenés alguna diferencia, pero no más de las que hay hoy, y estamos todos laburando con algodones, que este sentimiento genuino de pelear espalda con espalda de los pilotos, no se rompa porque dos tipos que se llevan mal, se hacen chispas, porque nos costó muchos años trabajar en la unidad y dar la pelea por los intereses de los pilotos argentinos, así que, nada, yo lo veo con mucha expectativa, pero en los tiempos tampoco hay que comerse la gallina antes de cazarla, los tiempos están corriendo, hay una decisión política, hay todavía algunas reuniones de directorio, que tienen que ser varias decisiones de la asamblea de accionistas, para concretar la fusión, y el tema del sindical, digamos, yo tampoco soy muy amigo de estar diciendo lo que deben hacer los demás, yo digo que va a ser una alegría seguir laburando con ellos, ahora, después, ¿qué va a suceder sindicalmente? vamos a seguir, yo aspiro a que sigamos laburando juntos, si es dentro de nuestra organización sindical, mejor, pero eso no lo podés imponer, eso no lo podés imponer, el compañero que va a un sindicato, el sindicato es una herramienta de lucha, y vos tenés que tener ganas de luchar, tenés ganas de estar sindicalizado, y el que tiene ganas de pelear en un espacio, bueno, pelear en su espacio, así que eso es una decisión que no voy a participar, lo que sí voy a hacer es mantener los vínculos y los canales abiertos, para que se siga laburando en armonía, y si tenemos la suerte, de que los pilotos que hoy están nucleados en Guala, integren APLA, no solo vamos a tener una aerolínea argentina más fuerte, sino que vamos a tener un APLA mucho más fuerte, pero la decisión es individual, y hay una conducción que tiene todo nuestro respeto, nuestra admiración, que hoy está en funciones, y es la que conduce Guala, así que son ellos los que van a decir que es lo que hacen, y en definitiva, ellos van a ser representantes de lo que diga la mayoría de los pilotos, que hoy están en Australia, así que tiene que avanzar la fusión, y en base, si sigue avanzando la fusión, bueno, tomaremos las decisiones sindicales, pero la verdad que también es un formalismo, también eso es un formalismo, porque estamos laburando en los hechos, como si fuéramos uno, hace muchos años, de hecho, cuando nos hicieron dividir, a ellos le ofrecieron un montón de ventajas, en paritarias, en negociaciones, a cambio de que se abran y nos dejen a nosotros solos, y no accedieron a eso, porque son leales, porque tienen código, porque elegieron preservar la unidad, eso no tiene precio, no se compra, no se vende, es algo que viene naturalmente con las personas, y un dirigente sindical que es confiable, construye algo que no lo puede romper nada, por más que Austral como marca no desaparezca, o Ala como sindicato que se integre con APLA, las páginas de Gloria que escribieron, durante la pelea, no las va a borrar nadie, nadie, y estamos obligados, los que estamos en mantenerla vigente, porque es un buen ejemplo, para las futuras generaciones de pilotos, dando la pelea, resistir políticas de entrega, sometimiento a intereses transnacionales, con los intereses que nos importan a nosotros, que son los intereses de la nación, así que yo no lo veo, digo, traumático, por mí va a ser una alegría, no veo la hora, que podamos hacer un asado, una fiesta, tenemos muchas cosas que festejar, gracias a la pelea de los pilotos de de WALA, en parte, porque estuvimos todos involucrados, los otros sindicatos aeronáuticos, también debo decirlo, siempre nos bancaron, no tenemos pilotos extranjeros, era un hecho, ya había pilotos extranjeros, y era la excepción que se venían a hacer normas, así que eso no hay que olvidarse, y ellos, como te digo, generaron una cosa, no habíamos vivido nunca, estaban los pilotos de los aeroclubes, de la aviación general, de la aviación ejecutiva, todos juntos, estamos peleando, y nadie, nadie ponderaba ninguna diferencia, ni si era un brazo de aviación chico, grande, fue una pelea que mostró a todos los pilotos argentinos unidos, bajo una misma causa, así que, a mí me parece que, que es algo, totalmente natural, espero no equivocarme, pero, yo creo que es la mejor noticia que nos puede pasar, que formalicemos, lo que venimos haciendo en los hechos hace años. Bueno, también hubo declaraciones tuyas, a Telam, sobre los beneficios, de la fusión, que se está iniciando en Aerolíneas Argentinas con Autral, si podés dar algún detalle más, sobre esos beneficios, Sí, a ver, dos sociedades anónimas, independientes, tienen dos certificados de explotador distinto, tienen vinculaciones, hasta económicas entre sí, hay facturación, entre una empresa y otra, por servicios que se prestan, y se pagan impuestos, así que, en la medida que, que esas facturaciones, intraempresarias, que se van eliminando, se van eliminando gastos, cargas impositivas, así que, terminás teniendo la misma estructura, de cara al usuario, de cara, a los laburantes, de cara a todo, tenés la misma estructura, más barata, digamos, o como le gusta llamarlo, más eficiente. Y nosotros, sostenemos que, un modelo de compañía pública, tiene que usar, todo el potencial que tiene, para generar, desarrollo de economías regionales, para llevar dólares, a las provincias, para llevar la conectividad, y todos los beneficios, que tantas veces hablamos, que vienen de la mano, de la conectividad aérea. Entonces, es preferible, que esa plata, que se pagan impuestos, entre facturación, de una compañía y otra, se use para traer aviones, y que la compañía crezca, o traer los cargueros, ahora de cara, a la unidad de carga, o, que se use para, equipar, a los técnicos, para la venta de servicios, a terceros, que es otra unidad, de negocios, este, que, pintan todo el mundo, que es rentable, y a nosotros, claramente, nos estaba faltando. así que no, yo no le veo nada, ninguna pata negativa, este, había un mito, que no podíamos convivir, este, que dos empresas, está claro, que el que se crió, en una compañía, tiene, como la camiseta puesta, pero, pero, pero funcionar a las líneas, y a Australes, hace, hace años, que están laburando, en paralelo, y casi te digo, que la camiseta es la misma, es la misma, así que esto, lo que viene, es blanquear una situación, que ya, ya existe, hace, hace rato, es más un formalismo, que otra cosa.